Yo te quiero en la distancia, colgada en estrés Entre mares y ciudades, yo te busco en donde estés No soy muy bien tu nombre, ni donde te veré Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Un sueño que me sueñas en color, viviendo y desviviéndote por mí Para ti todo mi amor, todo mi amor Busco por las calles tu inicial, tu mirada en un papel Y te llamo y te reclamo donde estás, contéstame No soy nada de tu cuerpo, ni tus ojos, ni tus lados, ni tu pie Yo quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy, yo quiero que me quieras porque sí Un palacio en el espacio solo para ti Un sueño que me sueñas en color, viviendo y desviviéndote por mí Para ti todo mi amor, todo mi amor